Señoras y señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Señores, no pueden entrar menores, o sea, yo lo que les pido es, por favor, eh. Bueno, señores, ya le dije, o sea, no se puede, ¿ok? ¿Vos ves alguno? ¿Quién la descuestra? Les pido, por favor, que sea la última vez que te venís a casa sin permiso de tu padre. ¿Qué? ¿Quién es el padre? No, la tengo cortita, va a salir. Cuando me pongo firme soy letal. Senta ahí, está ahí, ¿ok? ¡Ah! ¡No! ¡Montoncito hizo! ¿Hizo montoncito al padre? Sí, 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 sí. Si no puede, no. Los chicos de hoy ya vienen bien con falta de respeto. Ojo, ojo, eh. Ahí está el montoncito, está loca. Quedó registrado. Bueno, basta de celular, la comunicación con los padres es mirando a los ojos. Un cafecito, una chocolatada con el padre. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche.